Te invierta más, mi precioso, gran puerito de color Que en tu ventana, feina mía, se me sangra el corazón Si no te veo un instante, es inviso mi dolor Me adoro tanto, que me muero, si me niega el amor Soy una realidad, que su día pasó, las notas me dicen, aquí está tu amor Y un solo momento te puedo olvidar, teniendo la mente, siempre te amo Oh, qué preciosa, reina mía, no me hagas más unir Quiero que sepas a qué vengo, ya sin fuerza de vivir Con mi ventana, compañera, que consodera mi afición Vengo a rogarte, virgencita, no me amate de pasión Suena la guitarra en su depación, las notas me dicen, aquí está tu amor Y un solo momento te puedo olvidar, teniendo la mente, siempre te amo